La Habana Abriendo Fronteras surgió el año pasado a raíz de unión de varios colectivos que trabajan con personas migrantes y refugiadas. Entonces, viendo todas las políticas perviciosas y perversas de la Unión Europea y de España con el trato a estas personas y la coordinación de derechos humanos que estaban sufriendo, pues fue una idea que surgió de la Unión, de varios colectivos, para la idea era visibilizar a estas personas que estaban paradas en Grecia, después del tratado de la Unión Europea con Turquía, que se quedaba ahí en un espacio muerto, no fue una muerta ni para adelante ni para atrás. Y es continuidad de otra protesta que se hizo el año pasado, de una caravana a Grecia y este año ha propuesto ir a... Y claro, el año pasado la idea que surgió fue ir a Grecia, porque en aquel momento era el punto caliente, donde estaban tantísimas miles de personas allí sufriendo vulneración de derechos humanos, sin saber qué iba a ser de su futuro, sobre todo el incertidumbre que tenía. Sabían si iban a ser repatriados a Turquía, repatriados a destino, o sea, a procedencia, o iban a pasar años y años en capos de refugios. Y bueno, sí que ya salían noticias en la prensa y demás, pero no se estaba haciendo nada a nivel político. Entonces la idea de la caravana era una licenciación política y una denuncia política de lo que estaba pasando y exigir que se cumplieran, ya que ya los cupos son ridículos, no de anejo de asilo, pues ya por lo menos que se cumplieran los ridículos cupos que no se estaban cumpliendo, y sobre todo el tratado con Turquía, que todas sabemos lo que supone ese país, con respecto a la violación de derechos humanos, pues devolver encima a esas personas que han pasado todo ese trance, que han tenido que huir de países de conflicto, volverlas a Turquía, era ya como la vulneración de la vulneración de la vulneración. Y entonces la idea era visibilizar y denunciarlo públicamente. Fue como un impulso ciudadano, una iniciativa ciudadana, pues ante la situación que veíamos todos en las noticias todos los días, es decir, hay que hacer algo, hay que denunciar esto de una manera que sea visible, ¿no? Y la verdad es que se organizó de una manera espontánea, súper rápida, digamos que en menos de dos meses estaban montadas ya losas por buses para ir a Grecia, a todo el itinerario, a los sitios donde dormimos, a los sitios donde se iban a hacer actos, y bueno, le hicimos coincidir, se hizo coincidir en Grecia con un campamento que había de no bordes, no fronteras, y la verdad es que fue bastante espectacular, ¿no? Pues eso, la dificultad del viaje, ¿no? Que eran muchos kilómetros para hacer un autobús, pero que la idea era visibilizar esa caravana, pero luego sobre todo allí en Tesalónica, que fue donde estuvimos la mayoría del tiempo, pues fue impresionante porque había gente de muchas ciudades europeas, de muchos países europeos. Y luego nos fuimos también a la Embajada Española, a Atenas, pues a hacer, no sé, nuestra crítica allí a decir que, bueno, que no estábamos cumpliendo con los grupos. O sea, como que esas dos partes de, por un lado, pedir que se cumplan todas las resoluciones y las normas que ya se han acordado, los acuerdos que se han hecho en Europa, y que ya están, pero no se cumplen. Y todavía pedir algo más, pedir encontrar las mafias, un pasaje seguro para la gente, y que la gente tenga con dignidad y con derechos, sobre todo. Y este año, a este suyo, que es la siguiente acción protesta, es ir a Medilla. ¿Cómo va a ser el itinerario, o qué acciones vais a realizar? Sí, el año pasado yo creo que ya fue a la vuelta, ¿verdad?, desde el autobús ya estábamos planeando qué hacíamos el año primer. ¿Cuál es el siguiente destino? Y evidentemente, claro, nos chocaba mucho haber ido en autobús hasta la embajada de España en Atenas, a exigirles que faciliten los trámites de asilo y conseguir que vengan refugiados aquí, cuando nosotros tenemos la frontera sur, que es, yo creo, que la frontera de África, con África y la frontera sur, más perversa de todas las que hay, ni Italia ni Grecia, es como la valla de Melilla. Y además es la fuente de inspiración para las demás fronteras represivas de Europa, porque Hungría y compañía cogen muchas ideas de lo que se hace en frontera sur. Entonces la idea era, bueno, es que no tenemos que irnos a otro país a ver cómo se vulneran derechos humanos, si en realidad los estamos vulnerando y violando constantemente a cuatro kilómetros de casa. Entonces esa fue la idea. La idea ahora es visibilizar también y denunciar políticamente lo que está pasando en frontera, recordar lo de las revoluciones en caliente, que es una de las perversidades mayores de la ley Mordazzo. Y la idea es partir desde Madrid, el 14 nos juntamos en Madrid las personas que vienen de la parte norte del Estado y de otras partes y llevamos juntas a Sevilla al día siguiente, el día 15 de julio, salimos desde Madrid hacia Sevilla y allí haremos ya un acto, iremos a Algeciras al día siguiente para denunciar la situación del CIE allí y visibilizar, pues eso como en los CIEs, que son también espacios en teoría que deberían respetar los derechos humanos, es un CIE, es una cárcel de alguien que tiene un problema administrativo y eso no... O sea, yo siempre cuando hablo de los CIEs, que yo hablo mucho por... no somos delito, en realidad es que la gente nunca lo piensa pero tú te has aparcado mal y te vas a la cárcel eso es un problema administrativo y estas personas, el delito no es un delito es una falta, es un problema administrativo entonces, denunciar, hay que denunciar esa situación estamos metiendo al ejército, a la gente por una bulta después iremos, creo que es a Málaga, ¿no? Siguiente, después de Algeciras Sí, vas a Málaga a coger el... ¿Ves a Málaga a Algeciras? Sí, a Málaga a coger el ferry para... Sí, para Málaga a Cerciras para Melilla y en Melilla estaremos tres días pues eso, queremos intentar hablar y traer los testimonios que es algo que hicimos el año pasado que conseguimos entrar en un CIE en Grecia entrar en una representación para ser un poco observadores y coger testimonios de las personas que estaban allí y lo que queremos hacer también en Melilla es conseguir tener una capacidad de observación de verdad de lo que está pasando intentar hablar con gente deporteadora con colectivos de migrantes que están allí y bueno, intentar ayudar a las pocas personas que están allí bastante solas ayudando a los migrantes porque no hay muchos colectivos trabajando en Melilla Melilla debe ser una zona bastante hostil porque la población no está muy concienciada con la situación de estas personas y entonces pues es colaborar un poco y dar visibilidad al trabajo que se está haciendo allí y intentar que haya más trabajo y más ayuda para estas personas ¿Y cuántos colectivos están detrás de Abriendo Fronteras? ¿En la página web que tenéis están todos? Sí, hay más de 100 Y para poder apuntarse porque supongo que hay gente de todos estos colectivos pero cualquier persona se puede apuntar Sí, sí, bienvenida que es cuántas más seamos mucho mejor si llevamos 10.000 a Melilla no vamos a caber no vamos a caber en el plodo que tienen de territorio pero mucho mejor ya nos expandimos Por un lado eso, cómo puede apuntarse la gente y por otro lado, cómo puede aportar la gente también a la acción si hay alguna cosa que necesiten En realidad, para inscribirse se ha inscribido uno a través de la web que es abriendofronteras.net y el coste del viaje de este año son 150 euros el autobús y el ferry la comida ya se intentará cubrir de forma colectiva lo que se puede y demás pero bueno, más o menos que cada uno cobre de su cuenta Entonces, no tenemos en realidad aportaciones externas a la inscripción cada uno pues y luego la estancia allí lo que todavía no estamos muy segura de cómo va a ser en Meliper o en Melilla los días que vamos a estar allí y en los demás sitios en las demás ciudades pues siempre serán espacios que nos ceden espacios ocupados o centros sociales o hipólogos deportivos o sea, depende de cada sitio ¿Tenéis apoyo de los ayuntamientos de estos sitios? Normalmente sí el problema básico de este trayecto de este año es Meli el resto... porque hay un poco sitio o sea, que no hay... un viaje de cuatro o cinco días a lo mejor no puede todo el mundo pero lo que son los actos que se van a realizar en cada uno de las ciudades así vais a darme discusión para que la gente pueda participar aunque no vaya a la caravana Sí, una de las ideas centrales es que aunque vayamos a Melilla y lleguemos a Grecia es que lo que queremos de... una de las cosas que queremos decir es que la frontera es única o sea, la frontera abarca a todo tenemos una única frontera y la frontera es europea la frontera no es de Melilla la valla no es de Berlín la valla es nuestra es de todos los gobiernos que estamos ahí no solamente el gobierno español sino de todos los gobiernos y todos los países que están consintiendo que esto se produzca porque también hay mucha gente replicada en los Balcanes y también están con problemas de que los están impulsando o sea, que lo que queremos decir es que Europa se está blindando se está blindando contra todas las personas que vienen en todos los sentidos o sea, tanto las personas reaccionadas de guerra porque huyen de un conflicto armado como las personas que huyen del hambre que es una fuerza misteriosa quiere decir que también te mata y entonces son todos los refugiados que se llaman económicos pero que nosotras no queremos hacer distinción que por eso también es nuestra delicia los CIE que también la hemos hecho aquí en Madrid en el CIE de Madrid y porque en los centros de intercambientamiento de menores, extranjeros porque es eso un poco lo que queremos decir que ellos son ya son todos uno y nosotras tenemos una sola valla que hay que romper físicamente pero también a nivel de leyes y de acuerdos y de todo esto pues animarían a otro plan hay sí, al final de las mujeres como o sea, que sí hay una participación muy alta de mujeres pero aparte de eso también como hay colectivo de mujeres dentro de la propia caravana sí que se quiere hacer como una visión transversal ¿no? de como las mujeres en todas estas situaciones siempre son las que más sufren ¿no? o sea que que todo el trayecto que hacen las mujeres de refugiadas en los caminos que hacen fuera de eso de los que se puede aconsear pasajes seguros pues sufren agresiones de todo tipo violaciones esclavitud las niñas son vendidas y entonces sí que a la caravana le queremos dar también una visión muy transversal de toda la parte feminista que hay detrás de todas estas excursiones también ¿no? Sí falta que nos hemos comentado la última parte del trayecto que queremos hacer de vuelta a Melilla de vuelta a Melilla que también tiene que estar si nos sale tiene que estar muy chulo la idea ya es volver por Almería y estar con las personas que están esclavas de situaciones laborales precarias y esclavidad y de carácter esclavo que están en los emperraderos que son personas que sí que ya están en el otro lado de la valla pero que al final como decía ella la valla mental sigue y la valla del abuso sigue y hay que denunciar también esa situación ¿y realizaréis un acto? Sí queremos estamos todavía pincelándolo pero queríamos hacer algo como de convivencia con esas personas estar en la vida popular todavía no tenemos determinado cuál es el acto pero no era ya una idea no tanto como de concentración frente a un organismo o una manifestación sino algo más como más humano pero en colectivo pues si queréis aportar como se llama no, yo quería hablar un poco de la frontera ya que estás pues de las fronteras mentales ¿no? de que tenemos aquí los inmigrantes muchas veces muy cerca y nos cerramos ante ellos y están ahí pero no los vemos o no los queremos ver son nuestros vecinos y los tenemos invisibilizados o porque no nos interesa porque en realidad es un dolor de corazón lo que sus vidas nos cuentan y esas fronteras yo creo que también hay que romperlas que a veces son incluso más difíciles porque porque son de otra o sea no son físicas son mentales y cuestan más trabajo pues nada y para la gente que se apunte sí que se apunte a la gente que nos difunda porque la idea el año pasado era denunciar y conseguir romper también el techo de cristal mediático que ocurre con este tipo de actos y este tipo de denuncias lo conseguimos a través de nuestros medios pero siempre nos quedamos nos quedamos ahí ¿no? pasa con todas las noches con todos los movimientos que ya hacemos grandes cosas y grandes logros porque hacemos grandes logros pero al final el techo mediático el techo de cristal no lo terminamos de romper entonces necesitamos nuestras redes evidentemente van a estar ahí y por detrás mientras nos gastamos de camino pero pero cuantas más personas haya involucradas difundiendo y dando voz a lo que no a lo que hacemos nosotras sino a las quienes queremos dar voz nosotras que es el fin y esa es la idea pues podremos conseguir llegar a más gente concienciar a más gente y romper las guerreras como decía mi compa si se han puesto en contacto con vosotros algunos periodistas de medio o algo porque el año pasado creo que algunos querían ir en el autobús no sé si este año ha habido algunos medios en un puesto como tal sí pero bueno al final Televisión Española no da Televisión seguro y Telematriz tampoco pero sí que queremos agradecer que vinieron los compañeros de Telemadrid en el exilio eran de la gente que estaban despedidas de Telemadrid y que bueno pues tienen ahí su propio canal de noticias y todo el camino estuvieron en todas las organizaciones pero además cargando con el equipo que eso sí es un añadido sí estuvo con texto pero con contexto también pero bueno no sé si quieren apuntar este año ustedes son bienvenidas y la razón y el ABC es una lástima porque el año pasado la manifestación en Tesalónica que a mí me pareció maravillosa y estupendísima y donde se sacó a gente de los campos de refugiados que no tienen a veces algunos son muy cerrados otros no tanto pero algunos son tan cerrados porque están la mayoría de los campos de refugiados están organizados controlados por la policía o por el ejército entonces tienen una norma muy estricta de traer y salir entonces conseguimos que salieran no solamente de la caravana sino también el campamento de los buses pagando autobuses y todo para que traer a gente hicimos una manifestación todos juntos de gente refugiada con todas las personas que veníamos de toda Europa que a mí me parece una cosa maravillosa y que no sucede todos los días no es que la cobertura hay en Tesalónica en Grecia todavía pero si no salieron nada si, desde aquí desde España lo vieron por algunos medios independientes por revistas independientes a través de Twitter o a través de... pero es eso o sea los medios grandes los masif media no se preocupan mucho nada la más media nada una pena ¿no? pero... sí, porque además fue muy... era muy fuerte emotiva y un mundo de creación sí muy emotiva entonces sí, es lo que dices tú eso es júlido no tienes entendida ¿verdad? que era entre la manifestación tan brutal y tan emotiva donde montones de personas de Europa se unen con personas refugiadas para exigir derechos humanos y era eso contra hablar de una plaga de medusas en el Mediterráneo y optaron por la plaga de medusas en el Mediterráneo de medusas